Muchos de vosotros ya conocen Think Commons, pero bueno, siempre está bien volver un poco a presentar el proyecto. Esto es Think Commons, un proyecto que llamamos The Ambient Intelligence Network, es decir, un contexto de, digamos, de inteligencia colectiva que consigue crear debates que de alguna manera crean un conocimiento que entendemos es más interesante del que podemos crear de forma individual y de momento se concretiza en una serie de sesiones online, en directo, todos los miércoles a las siete y media. Decía de momento porque realmente esto lo hemos empezado así como online, en streaming, pero queremos pasar cuanto antes al espacio físico, queremos vernos, queremos vernos la cara, queremos debatir alrededor de una mesa entre todos. Así que también os comento que el fin de semana del 20 al 22 estaremos aquí en Madrid y estamos montando un encuentro, aquí estáis todos invitados, en el que finalmente nos vamos un poco a conocer entre todos. El objetivo de este encuentro es justamente hablar de cómo conseguir crear estos entornos, cómo conseguir avanzar con el proyecto de Think Commons y proyectos parecidos para mover en más directo a la gente y pensarlo un poco entre todos. Sí, es el 20 y 22 de abril, justamente como dice Jorge bien en el chat, así que os esperamos aquí en este fin de semana que seguramente hará un buen tiempo y por supuesto empezaremos y acabaremos con una buena fiesta. Nada más, yo creo que ya por esto la presentación es suficiente. Os presento, como sabéis, en cada sesión tenemos uno o más invitados y hoy me hace ilusión presentar a un nuevo invitado, un amigo desde Barcelona, Paco González. Muchos de vosotros seguramente ya lo conocen. Paco es arquitecto y fundador de RadarQ.net, que además gestiona junto a Nachets, que lo he visto ahí en el chat. RadarQ es un estudio que trabaja e investiga en arquitectura, red y ciudad. Paco también ha fundado otros proyectos como B-City, WeWeb y forma parte del espacio Think en Barcelona que también tengo muchas ganas de conocer. Espero visitarle muy pronto para conocer también este espacio, porque ya veremos que ya os contaré que me interesan mucho los espacios de co-working y también otro concepto que es los espacios de co-learning. Pues nada más, yo he comentado que esta sesión tiene así como un título provocador. La sesión se titula Tech, Technology is Godzilla. Ya nos explicará Paco por qué tenemos este título y dónde quiere ir con la provocación. Básicamente entendemos esta sesión como una reflexión sobre la tecnología que hasta ahora hemos entendido un poco como, o se ha creído entender, o se ha visto por muchos como uno de los mayores motores de cambio de las ciudades. Pero nos preguntamos si estamos equivocados y si la tecnología actúa como un Godzilla. Y como también ya presentaba Paco en su post de presentación de esta sesión, realmente yo y Paco sí que sabéis que estamos como muy apasionados, apasionados por la tecnología. Y entonces es interesante pararnos y plantear algunas dudas, ¿no? Así que yo creo que esta sesión puede ser muy interesante. Y ya con esto paso la palabra a Paco, que está ahí en Barcelona y está manejando ahí todas las maquinarias. Gracias, Dome. Me cambio a mí, cierro al Dome, ¿ok? ¿Dome? ¿O te mantengo aquí? No, no, venga, tú, tú. Venga, perfecto. Si te necesito te llamo, ¿ok? Vale, perfecto. Hasta ahora. Pues, bien hallados todos. Aquí estoy, como decía en el chat de broma, parece mentira que esto no lo hubiese hecho veces. Tienen que ir como 12 o 15 y siempre meto la pata en el último minuto. Y voy a ir con la presentación en PDF para cargar menos el sistema. Y me dais un segundo para ir con el desplazamiento de una a una página. Voy a dejar abierto también el chat para poder interactuar con ustedes. Con lo cual vais a ver la pantalla dividida en dos. Espero que tenga suficiente tamaño. Bueno, Dome ya me ha presentado. El machete sé que está por ahí en el chat. Somos RadarQ. Y lo primero de todo es que voy a explicar por qué esta sesión se llama TechiesGodzilla. Es un estado que normalmente Enric Senabre pone en su... Déjame encoger un momento el PDF para que se vea todo. Ok. ¿Tiene buen tamaño? ¿O lo pongo más grande? Perfecto. Bueno, pues TechiesGodzilla es uno de los estados de Google Talk que utiliza Enric Senabre. Entonces me pasé algo así como 10 o 20 minutos buscando a través de cualquier herramienta de buscador, Wikipedia. Y la verdad es que no encontraba absolutamente la razón de por qué y de dónde salía este título. Entonces tuve que preguntarle a Enric directamente a través del chat. Y él me comentó que realmente el origen de este título era una canción de sepultura. Y por ahí, que se llama BiotechIsGodzilla, el enlace lo tenéis en la pantalla, pero no se llega a ver. Os lo pasaré. Y de ahí salió la idea de ligar dos pasiones, ¿no? La tecnología y la ciudad, como comentó Dome. Y en vez de centrarme en el discurso de siempre y repasar casos de estudio o lo que sea, pues quise centrarme más en un aspecto que tiene que ver con el origen de muchos de mis trabajos y de muchos de mis colaboraciones con gente de la cultura. Pensé que por qué no podía repasar aquellas cosas que me apasionaban. Y una de ellas es el cine y otra es SimCity. Dome, si me puedes ir dando un ok de vez en cuando para saber si esto va chutando bien, te lo agradecería por el chat. Así ya me quedo tranqui. Y bueno, sigo con la siguiente diapos. Pues empezamos con la ciudad. ¿Y qué podemos hablar de la ciudad a través de SimCity? Pues SimCity es un juego que salió en 1989 en la versión de Commodore 64. Algunos lo habrán jugado si tienen edad porque ha ido anunciándose cada cierto poco tiempo. Y lo que me interesa de SimCity es una visión que normalmente los arquitectos y los expertos que se dedican a la ciudad les es muy complicada de transmitir. Es decir, nunca sabemos explicar en muy pocas palabras cómo funciona una ciudad. Y resulta que SimCity lo hace. De repente te da una trama donde puedes encontrar viarios, puedes zonificar por zonas residenciales, por hacer estaciones de policía, hospitales, etc. Entonces es increíble cómo con un juego tan sencillo se ha difundido la manera de cómo se gestiona la ciudad hoy en día. Y a nosotros nos cuesta barbaridades y barbaridades tratar de explicarlo en muy pocas palabras. En las últimas semanas ha salido que Electronic Arts vuelve a sacar la nueva versión de SimCity. Y si nos fijamos, resulta que tenemos... Vamos a entender que el videojuego construye un meme. Es decir, un meme es como los genes, pero de la cultura. Entonces vemos que en esta imagen se ven muchos memes de lo que la gente realmente piensa, de lo que es una ciudad ideal o imaginada. Es decir, se observa una plaza, un viario. En el chat me están diciendo que es tipo metrópoli. Tiene una descripción tipo principio de siglo, de Nueva York, que se construye. Se ve gotan, como dice la magdalena. Y vemos trenes elevados. Y está todo visto desde arriba. Es decir, es una visión muy de arriba a abajo. Con lo cual mucha gente, aparte de conocer su ciudad real o su ciudad funcional, que es a la que accede con el tren o a la que accede con los medios de transporte habitualmente, es decir, la que recorre. Si le preguntamos por una ciudad, mucha gente recurre a este imaginario para describir cómo tendría que ser su ciudad. Y resulta que SimCity, como un meme, cogiendo este meme de qué es la ciudad imaginada, lo representa dentro del juego. Esa ciudad se describe a través del juego como una ciudad muy especializada y modulada. Es decir, tenemos un edificio para cada uno de los usos que necesita la ciudad. Tenemos un edificio para la escuela, un edificio para el gimnasio. Vemos cómo se coloca la parada. Y tenemos asumido, todos, muchos de estos prejuicios que se construyeron casi hace más de 100 años de lo que es una ciudad. Este juego, como dije, sale como ejemplo de cómo la gente puede llegar a construir su propia ciudad jugando, siendo el alcalde, el mayor de la ciudad, teniendo un presupuesto anual y sobre todo poniéndole impuestos a los ciudadanos que tienen que atraer directamente a la ciudad. Con lo cual vemos que uno de los preceptos es que la población tiene que aumentar constantemente para poder conseguir dinero. Es muy curioso que se afirme, tal y como se afirma hoy en día con muchos de los juegos a través del móvil, que se pueda hacer la ciudad y planificar jugando. Entonces, es muy curioso, en esta siguiente diapositiva, que encontramos que es de 1989. Es decir, han pasado casi 20 años desde que se hizo el juego. Y ya hace 20 años se decía que la ciudad se podía hacer a través de esta nueva tecnología. Estoy siendo... La reflexión a la que quiero llegar es que resulta que tenemos la posibilidad de aprender cómo funciona una ciudad, pero el esquema del juego ya está predeterminado, las reglas ya están construidas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Llevamos 20 años jugando ese juego y no hemos cuestionado ni siquiera las reglas del juego. Con lo cual, llegamos a una situación en la que nos planteamos si este juego que nos hacen jugar realmente es el juego que llevan a cabo las personas que dirigen los destinos de las ciudades. Es muy curioso porque el juego está basado en un libro de ciencia ficción que va acerca de un tirano que se queda sin estado y un ingeniero le prepara una miniciudad pequeña para poder ser tirano de esa pequeña gente. La tecnología, que era el punto por el que Dome tiraba cuando hablaba de... al inicio de la presentación. Quisiera saber si tienen algún enlace o algún comentario en el chat. Y bueno, si no lo hay, sigo adelante. Bueno, pues vamos con... con el tema de la tecnología. ¿Por qué he utilizado Godzilla y la frase Tech is Godzilla? En 1954, Gojira en la traducción fonética original del japonés es una historia, un meme que se construye para poder hacerle comprender a la gente el grado de destrucción que ha llegado después de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, Godzilla es un... mitad... el nombre viene de mitad ballena, mitad... mitad oso creo que era. nace y crece después de una explosión nuclear y es Godzilla quien va arrasando cada una de las ciudades. Evidentemente, en una población arrasada por la Segunda Guerra Mundial y sobre todo por el choque que puede ser una bomba nuclear. Por cierto, mañana Pablo de Soto creo que en el Patio Maravillas da una charla acerca de temas nucleares y el título también lleva a lo de Godzilla. Pues era una manera de poder explicarle a la gente qué había ocurrido. Y por así decirlo, se construye un mito moderno un mito cinematográfico con el cual se le puede llegar a explicar el grado de destrucción y por qué ocurre y cómo hay que oponerse y demás. Entonces, analizando la historia de la ciudad es decir, de esta SimCity que hemos recorrido antes y tomando como punto inicial que llevamos casi 100 años viviendo de la zonificación la especialización, las normas específicas pues quería saber por qué ahora con la llegada del móvil y de las nuevas tecnologías a través de Internet estamos poniendo en cuestión todo esto. Y me quise ir en un viaje al pasado en un viaje casi de retrofuturo a cuál había sido la anterior tecnología que había modificado la faz de la ciudad. Hizo la marcha, pues nada aquí tenemos la casa Weimar de Le Corbusier con el coche tan famoso puesto en su frente y esta mitificación de la máquina que tanto hemos trabajado sociólogos, urbanistas arquitectos acerca de cómo la ciudad funciona como una máquina de la tecnología como mito pues quería tomarla como base para ver cuáles habían sido los resultados de toda esta historia entonces tenemos a Godzilla de nuevo y no solo eso es decir, el móvil es el nuevo Godzilla el poder mapear, el poder caminar el poder ir navegando, consultando es decir, esa fascinación por el artefacto es exactamente igual que la misma fascinación que había tenido en nuestros antecesores por el coche es decir, están absolutamente centrados en cuál es el objeto de cambio cambiemos la ciudad de qué manera con el artefacto y cuáles han sido los sueños y cuáles han sido el imaginario de estos artefactos aquí vemos la Vilra 10 una ciudad infinita en una perspectiva un clásico de historia de la arquitectura en la que vemos perfectamente delimitados los cubículos en donde la gente vive a su vez vemos que existen unos estratos que están por debajo de estos cubículos que son donde la gente trabaja y consume tenemos exactamente la misma perspectiva que tenemos desde SimCity es decir, es como un poco sobre elevado por encima de la gente la gente apenas se distingue se ven los tráficos diferenciados y la Madalena está dando en el chat con una de las claves de esta charla que quería dar el coche cambió el sistema de producción los salarios y empezó la publicidad de la felicidad efectivamente entonces esta Vilra 10 podríamos decir no se llevó a cabo esto no fue así pero si nos ponemos a repasar imágenes actuales aunque no hayan sido edificios exactamente iguales diseñados al estilo moderno tenemos esta misma sensación con esta imagen de Los Ángeles una ciudad infinita una ciudad que no se termina apenas se ven las personas los coches se ven a lo lejos sigamos con otro mito es decir este coche de esta pista de test track donde las viviendas y las oficinas están debajo de la pista en Fiat pues resulta que uno puede decir ok esto lo hicieron pero cuántos edificios tienen pista en lo alto de ellos la verdad es que bastante pocos normalmente tenemos los parking o algunos tipos de edificios pero no se mezcla de esta manera la historia es que si tenemos es decir si nos damos cuenta del del volumen y del territorio que ocupan las infraestructuras estamos dándonos estamos consumiendo un territorio y unos recursos que casi casi equivalen a a estar perdiendo eh todo este espacio de oportunidad que hay debajo de él de ahí vienen un montón de proyectos eh tópicos que recuperan las infraestructuras para para poder eh insertar en ellos eh viviendas y otros usos y podríamos decir todo esto ha pasado Mario está indicando que el 40% del espacio público está usado para el coche eh todo esto puede decirse bueno lo hemos superado pero aquí vemos una imagen de de un de una publicidad eh en la que aparece la Seattle Public Library de fondo y evidentemente el coche sigue estando vigente en en nuestra nuestra vida diaria y en la construcción de estos memes es decir eh es interesante como el mito por el artefacto es decir el mito por el automóvil nos ha durado ya casi más de 100 años y lo seguimos admitiendo es decir toda la publicidad los medios de comunicación eh eh películas de cine todo es un mito a través de que el artefacto ha cambiado el entorno en el que vivimos que en este caso es la ciudad entonces quería eh pegar el salto y situarnos ahora en el momento presente y decir de acuerdo internet eh los dispositivos móviles con conexión a internet van a ser el futuro lo van a cambiar y en lugar de acudir a a literatura digamos especialista he seleccionado una película y quería invitarlos a a imaginarse eh cómo la la construcción de ficciones puede llegar a definir el futuro y es el caso de de Matrix eh muchos hemos visto esta película porque forma parte también de de bueno en sí mismo es una remezcla de muchos memes del del cine es decir las historias en donde se enfrentan los pistoleros eh los propios personajes eh cómo van construyendo una un meme con otro para que vayan todos cuadrando parece que es como un recorte entonces es muy contemporáneo en ese sentido en cuanto a tema audiovisual pero es muy curioso como recupera unos elementos eh como son el teléfono eh fijo que son los únicos que te pueden transportar a a la auténtica realidad es decir al otro lado de de Matrix entonces ese es esto de perdón ese es esto de de utilizar un artefacto que un dispositivo que ha desaparecido de nuestras vidas para decirnos que podemos volver al sitio es lo que yo planteaba en el texto del del post que recuerdo un poco ¿no? si resulta que hace 100 años nos encontrábamos en las plazas y en los mercados para poder reunirnos y para poder vernos ¿qué es lo que ocurre? eh aparece una tecnología de la comunicación como es el teléfono que permite simultáneamente a otras como la radio como la televisión que permite que ya no sea necesario convivir en un mismo espacio y eso digamos que nos da unas facilidades porque en el tiempo podemos coordinarnos mejor pero no es necesario ya acudir a la plaza para poder encontrarlo y luego pasamos al dispositivo móvil a mitad de los 80 en donde la localización ya se ve liberada y cada uno de nosotros tiene un dispositivo al que está atado este artefacto es el teléfono móvil y ya hoy en día estamos al mismo tiempo dentro y fuera del sistema pero cuando caminamos por la ciudad necesitamos el móvil muchas veces para poder situarnos para consultar la localización y tenemos todo un meme narrativo acerca de cómo Neo a través del móvil está absolutamente es dependiente dependiente del sistema cómo no puede zafarse de él y una de las condiciones es que necesita gente que la apoye desde fuera del sistema es decir el operador para poder navegar dentro del sistema la reflexión a la que voy es al igual que el coche nos ha hecho dependientes para poder recorrer el territorio y no digo que no dé libertades es decir no quiero ir contra la tecnología a ver si me puedo explicar bien quiero ir contra el abuso de la construcción de una ficción simbólica de que la tecnología nos va a arreglar el futuro es decir el coche ha sido una herramienta muy potente y ha sido utilizada pero en realidad ha sido sobreutilizada y ha hecho que la ciudad se pervierta a través del coche entonces la reflexión va como de qué manera estas tecnologías en lugar de aceptarlas como nuevas oportunidades están pervirtiendo lo que son otro tipo de relaciones entonces acabaremos todos como Mr. Smith si seremos todos iguales indefinidos indescriptibles y seremos nada más que solamente un número voy con con la la última tanda de de diapositivas antes quería volver a la cámara hola hola de nuevo ¿qué tal? voy a repasar un poquito el chat vamos a un enlace de nimbo no no me chuta no no me va hola de nuevo vale vale la ventana va a ser igual de famosa que el cuarto bueno pues estamos con que la ciudad futura es la que se está haciendo hoy pero más allá de la fascinación que tenemos por por el artefacto y y hago un breve repaso para antes de pasar a todo esto es decir hemos dicho rápidamente que la tecnología es como Godzilla que tenemos una ciudad que son como preestablecida y unas reglas de juego muy fijadas que tenemos una ciudad ideal imaginada fijada desde hace un montón de tiempo esta ciudad ideal imaginada puede ser exactamente la misma ciudad que que nombraba en Matrix modulada y especializada que nos llevan diciendo aproximadamente más de 20 30 años que a través de los juegos es decir a través del dispositivo pantalla podemos aprender a manejar a esta ciudad pero que no nos dejan escribir las reglas de esta misma ciudad que se parece demasiado 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 al esquema de top down que marca la smart city es decir nosotros seríamos la gran empresa o la gran institución pública que decide por el resto de los habitantes de la ciudad que la tecnología actúa como disruptor que el coche lo hizo pero que el problema es la fascinación por esta tecnología de modo que imágenes muy simbólicas como la virra 10 se han visto llevadas a cabo como por ejemplo en Los Ángeles o edificios y escenarios de lo moderno que realmente se han convertido en perversiones de lo moderno y que aún no nos hemos destapado de esta mitología entonces ¿cuál es el esquema? si el objeto es la ciudad y queremos que la ciudad futura es decir ¿qué es la que hacemos hoy? tiene que cambiar tenemos que cambiar un poco lo que significa el objeto lo que estamos diseñando entonces en lugar de centrarnos en el teléfono móvil en el artefacto y en lugar de centrarnos en la tecnología en lo que es el dispositivo y cómo cambia nos vamos a centrar en otro tipo de cuestiones una de ellas es ¿cómo podemos hacer entre todos la ciudad? la ciudad que queremos para el futuro que es la que se está haciendo hoy se está deseando y se está imaginando en estos sitios a su vez tenemos que tener en cuenta que no todos somos iguales es decir en este objeto que es común a mucha gente no todos somos del mismo plumaje hay diferentes personas hay geeks hay hay geeks hay gente que es más implicada en movimientos sociales es decir tenemos que aprender a convivir entre todos esas distintas comunidades tienen que relacionarse a través de objetos comunes como pueden ser cómo podemos mejorar la plaza cómo podemos mejorar el coche el coche perdón la relación de la plaza con el coche el acceso de determinados viandantes a determinados dispositivos que no no llegan también cambiar las leyes sobre las que se fundamenta todo esto leyes que no representan el momento actual es decir el copyright había un ejemplo de hace un par de días en el que aparecían unas piezas que conectaban todos los lego o las diferentes piezas de lego que habían lego y otro tipo de tipología cómo está representada esa ley es decir cómo es una pieza que de repente conecta cualquier sistema que teóricamente antes era independiente y ya no lo es cómo cambia que nosotros podamos reproducir ahora como hubo una sesión de EnThink Commons cosas que antes no podíamos reproducir con una impresora 3D vamos a poder hacerlo nos van a perseguir por esto es decir en lugar de esperar a que decidan otros deberíamos ver cuáles son las posibles redacciones nosotros expertos de cómo podemos cambiar los espacios cambiar los objetos cambiar las relaciones con la gente y luego retomando el peer-to-peer design que Máximo Meñiquineri lo habla como open peer-to-peer design que es abierto y a otra gente en literatura lo cita como network design etc también tenemos que cambiar la división del trabajo es decir ¿por qué estamos trabajando igual que trabajábamos hace 100 años? ¿por qué repetimos esquemas con el ordenador cuando realmente teóricamente ese artefacto o el móvil nos ha cambiado la situación de la ciudad? ¿por qué seguimos utilizándolo de la misma manera? o sea ¿hay otras maneras de dividir el trabajo para que sea de otra manera? ¿sería bueno que los vecinos de un barrio fueran las personas que reportaran problemas del barrio? sabemos que realmente eso ya existe que hay herramientas en internet que traducen eso pero ¿por qué no hemos pensado que los propios vecinos pueden reparar las partes del barrio que ellos entiendan? ¿por qué no las instituciones o los commons pueden dar perdón pueden dar recursos comunes para que los vecinos directamente actúen y que no haya una cadena organizativa de mando dentro de todo esto ¿y quién? pues evidentemente tú si no no hay manera de empezar gracias Mario siempre se me hace dura hacer las charlas solo entonces quería dar las gracias y como esto todo ha sido muy muy improvisado quería hacer una cosa improvisado no apresurado quería hacer una cosa con Dome ¿sí? hola Dome sí sí hola buenas ¿qué tal? muy bien he ido volando como como nunca entonces quería proponerte un diálogo creo que sí me puede hacer muy bien creo que podemos hacerlo te voy a reducir un poco la pantalla para para que no me coma esto la la memoria gráfica vale vale y y seguimos y seguimos para completar el tiempo saco aquí esto y estamos los dos aquí perfecto veo una pantalla oscura ahora no sé si los demás sí es la pantalla oscura de vez en cuando me aparece una pantalla oscura pero ya ya está bien se me oye bien ¿no? sí aquí sí en el se oye sí perfecto vale perfecto bueno pues como yo empiezo preguntando tú con algo que que me ha dejado colgado que sí yo creo que hay un tema que es interesante que creo que que va a estar un poco en la boca de todos que es como como interpretas tú la smart city y y un poco según tu discurso que nos has presentado un poco en este en estos minutos como es decir como interpretas que se está trabajando y cómo lo cómo lo cambiarías o cómo te gustaría en qué dirección te gustaría que fuera vale a ver lo primero es que he arriesgado en la en la presentación porque me apetecía sacar cosas que que nunca nunca había sacado es decir como frutos de predirección cine ya te dije que quería pasármelo bien entonces es verdad que igual el el discurso de smart city no lo logré enganchar bien pero lo comento para mí hay dos dos momentos en los que engancho uno es con con sim city es decir como se como todo el mundo acepta el esquema de realidad en el que la gente en el que hay alguien no se sabe quién sea el ayuntamiento sea una institución metropolitana sea una empresa decide por él es decir si todos hemos jugado a sim city y nosotros aceptamos ser el mayor dominando la ciudad por así decirlo resulta que hemos aceptado las reglas de partida de juego entonces es tan sencillo de asumir porque realmente lo tienes dentro es decir tienes ese meme dentro ese gen cultural lo tienes dentro que la gente que se resiste a pelear en contra de la smart city es muy poca es decir la gente que cuestiona las reglas originales es demasiado poca entonces nos encontramos que somos grupos de 20-50 personas interconectados todos en diferentes ciudades que de repente no es que estemos de acuerdo en contra sino que nos escaman cosas es decir oye como es que todos los datos ciudadanos que vamos a producir de nosotros una institución pública como el ayuntamiento es capaz de darlo simplemente por la promesa de que se va a hacer un protocolo en la ciudad o un plan tecnológico para la ciudad ¿realmente vale eso? y la otra pregunta es ¿por cuánto se ha vendido? entonces la crítica es ¿por qué somos tan pocos? porque hay porque la inmensa mayoría cuando le hablan de smart city y sale en prensa y demás le parece bien es decir está totalmente de acuerdo ¿cuál es el trasfondo del asunto? pues que todos estamos acostumbrados incluso para aceptar un juego durante 30 años y alucinarlo es decir los más geeks y los más alternativos de todos y decir oye ¿y por qué no puedes ser un ciudadano dentro de SimCity? ¿por qué no puedo organizar una asamblea dentro de SimCity? ¿por qué tengo que ser el mayor que manda sobre todo a una ciudad y que le clava los impuestos a los ciudadanos? esa es la reflexión sí de hecho en el chat hablaban de yo creo no recuerdo si era justo Rubén Jorge o Nachos hablaban de que echaban de menos la posibilidad de hacer elecciones ¿no? y tener esa esa pata de ciudadana dentro del juego SimCity cambia vale el otro el otro punto de de Smart City es decir estamos fascinados absolutamente todo el día por la tecnología ¿no? es decir todas las imágenes que he colocado a lo largo de la presentación son súper tecnológicas ¿no? pero hay un chiste ¿no? es decir esta imagen nos resulta graciosa hoy en día nos resulta muy muy graciosa es decir ver esa foto sí con el objeto del coche para vender la casa y la fascinación es decir claro que una tecnología fascinante es decir pero igual que un edificio enorme es fascinante ¿no? es decir es tan simple el el mecanismo de de poder alucinarte que debemos tener como un punto crítico ¿no? es decir y de repente ahora toda la ciudad va a ser móvil digital el artefacto es lo que vale todos nos estamos metiendo en proyectos en los que se define el artefacto ¿qué ocurre? es decir de repente hemos entrado y lo hablo te lo pregunto a ti es decir porque los dos hemos programado los dos hemos ido junto a What If Alicante a hablar de cómo el mapeado de ciertos problemas podía cambiar la ciudad y al mismo tiempo en esas reuniones salía gente diciendo que lo más rico de todo había sido el encuentro y la interacción entre ellos ok la tecnología como excusa para poder llevar a cabo todo esto es perfecto porque te da un potencial que antes no existía pero claro no es la tecnología es decir la tecnología si la dejas y de ahí viene el título es Godzilla es decir es el móvil entrando por la ciudad y arramblando con todo porque realmente es un artefacto o sea no cambia las relaciones entre entre las comunidades de vecinos no cambia es decir ¿qué podemos hacer? ese es el por eso te decía cuando hablábamos hace unas horas te decía es un panfleto no es una charla no hay enlaces no hay estaba estaba mirando un comentario de Rubén que me encanta que los que a lo mejor me siguen en Twitter ya lo han notado que que comenta Rubén dice que la cuestión es que la cuestión es que la gente tiene mucha prisa por vivir en el futuro nos llevan muchos años me entiendo que llegará un futuro radicalmente tecnológico y hay una obsesión yo vamos no estoy completamente de acuerdo llevo unos días comentando un poco por Twitter un poco por juego un poco provocativamente también usando el hashtag nofuture un poco para promover una pequeña pausa de reflexión en el presente y parar de pensar en el futuro porque me empiezo a dar cuenta que que muchas de nuestras acciones y muchas de las imposiciones que recibimos dependen por nuestra prospección hacia el futuro estamos realmente constantemente pensando en un futuro mejor y digamos también un poco con la cultura yo diría un poco cristiana del sacrificio siempre pensamos que lo que estamos soportando ahora aguantando ahora nos llevará a lo mejor en un futuro mejor etc todo el tema de las hipotecas etc me parece que cada vez más nos lleva en ese sentido y también ahora me salgo un poco del tema de la ciudad pero luego quiero volver Paco quiero volver tengo unos comentarios me parece cada vez más sorprendente pensar en millones de estudiantes que están estudiando para sacar un título esto sé que es un poco polémico pero es polémico desde motril dale dale es decir que que estamos estamos creo que estamos ante un cambio histórico espectacular y cuando lo pienso es decir un cambio que es presente no es el futuro entonces cuando lo pienso y veo que hay muchísima gente que sin embargo está estudiando para sacarse un título pues me choca algo ese título ya no tiene ningún valor es decir que en muchísimos casos hay excepciones pero en muchísimos casos el título en sí que nos cuesta tanto esfuerzos en muchos casos tanto dinero no tiene no tiene absolutamente ningún valor entonces sin embargo justamente por esa visión de futuro hay muchísimos estudiantes que siguen yendo a universidades cuando hay muchísimas cosas que aprenden directamente por relacionarse con con sus compañeros por eso que también al principio hablábamos de entornos a lo mejor yo no estoy no estoy parado en contra de las universidades al revés creo que deberían ser más protagonistas de la de la de la sociedad pero lo que me parece raro es que las las universidades han perdido ese protagonismo en la creación de entornos de aprendizaje y aquí llego a lo que quería preguntar a Paco porque Paco junto con con Enric hicieron una experiencia de de conexión y aprendizaje con este sistema del streaming con un grupo de personas trabajando en un proyecto de ecosistema urbano que era Urban Social Design que me parece muy interesante se llamaba Urban Edu y justamente trabajaba un poco por lo menos como lo entendía yo trabajaba un poco la ciudad volvía a tener una visión de la ciudad un poco como un espacio de aprendizaje además de una serie de claramente de acciones de transformación desde la ciudadanía a mí me parece un enfoque muy muy interesante y creo que cuanto más entendamos las ciudades como espacios de aprendizaje más caída de vida y más interesante se van a tener esas ciudades y entonces yo veo que cada vez más en realidad como hemos visto que la tecnología realmente en muchos casos lo que nos ha conseguido a los que hemos querido es fortalecer los procesos de aprendizaje es decir internet puede servir para mil cosas pero seguramente para los que queramos nos puede servir muchísimo para aprender para conectar con personas etcétera ¿cómo sería una ciudad que utiliza la tecnología para caracterizarse como una ciudad del aprendizaje donde la actividad de las personas no estaría involucrada solo a la producción no estaría involucrada solo a un proceso lineal vertical con una carrera en la que tienes que estudiar sacarte el título luego tienes que consumir tener el ocio etcétera ¿cómo sería una ciudad que tiene en cuenta todo esto? Bueno pues voy como por apunte yo creo que la universidad tiene valor en el mismo sentido que siempre tuvo el valor por el valor del espacio de encuentro y de compartir conocimiento es decir todo el mundo cita a personas o sean indistintamente estudiantes profesores gente que vivía allí es decir la universidad era eso era el punto donde se intercambia conocimiento entre diferentes gente sigue teniendo valor por eso lo que ocurre es que a la universidad la mataron cuando la especializaron y por ser concreto a nuestro título de arquitecto por especializarlo lo van a matar el título es decir me refiero al papel es decir la burocracia lo administrativo etc entonces siguiente vuelta de tuerca me da igual que sea una plaza que sea el campus de la universidad que sea la calle que sea un colegio todo eso si está dentro de lo público y está dentro de 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 está dentro de las posibilidades de la gente de volver a gestionarlo es decir me da igual la forma me da igual si es metiéndose dentro de las instituciones para cambiarla me da igual si es haciéndolo al margen esa idea de que los comunes como habla Antonio Lafuente no son recursos sino que son formas de gestión sobre las cosas de todos y de nadie a mí me parece súper potente porque de repente te borra todas las líneas de propiedad todas las vallas no no es que la universidad es de todos y es de nadie y da igual que seas estudiante que que seas el contribuyente que la mantiene que seas el futuro niño que va a hacer uso de ella es decir y por ahí hay un montón de cosas que están pasando y yo lo reconozco es decir muchas veces como observador o como testigo pero he participado dentro de muy pocas que ha destapado todo el tema del 15M y no por la ocupación de la plaza no sé qué sino que de repente ha vuelto a sacar temas de debate que estaban subsumidos y por ponerlo qué mejor espacio educativo si vamos a dar la charla las clases en RIC en Abre y yo que lo que ocurrió en las asambleas del 15M es decir qué más democracia se puede aprender haciendo democracia aprendiendo que es un sistema de participación directa que son los sistemas representativos es decir la escuela al final siempre ha sido también la calle por así decirlo el espacio público pero lo han ido vaciando lo han ido vaciando lo han ido vaciando y el problema es que una vez vacío igual se vuelve a llenar es decir es puro equilibrio por así decirlo de entropía es decir ha estado tan vacío que es imposible mantenerlo vacío es un sistema de control tan costoso que se les va a escapar es la intuición que tengo y habían cosas muy chorras Nacho estaba mencionando antes en el chat que a la gente que le dimos el taller en Córdoba del Barahona él y yo después habían aplicado para otra cosa distinta las estrategias de trabajo en grupo que le habíamos dado entonces nos decían claro que si nos dan la asignatura de proyectos de urbanística teniendo que diseñar las relaciones entre las comunidades es totalmente distinta claro porque nosotros nos dedicamos a diseñar artefactos esta es la imagen ahí del Corvo nosotros nos dedicamos a diseñar viviendas calles y estamos metidos en ese esquema mental cuando una de las bases de la modernidad que es la última revolución así dentro de la profesión era lo que dijo la Madalena en el chat es más potente cómo se construye la vida del trabajador en base a tienes que acudir a una industria para producir un objeto para llevar ese objeto a tu casa y aparte tienes que comprar otro objeto otro artefacto que es un coche que te va a llevar de casa a la industria es mucho más potente eso que la casa o la carretera que hayamos tirado a la línea porque eso lo hace todo el mundo entonces yo creo que los que trabajamos en Ciudad y me da igual los antropólogos la gente de cultura los sociólogos nos llevan cinco años de ventaja siempre lo digo si hablo de determinados temas es porque esa gente habló antes que yo es como lo de por qué darle el homenaje a Enric porque sin él no hubiese sabido qué es el título y sin él probablemente no hubiese metido en asuntos como este hay que mirar un poco fuera de los límites y decir ok qué más se puede hacer no sé si te he contestado pero bueno creo que ha quedado bien sí, sí es un poco seguir un poco investigando por ahí nuevos un poco nuevos modelos de ciudad es decir hablar de modelos siempre es un poco complejo porque un modelo presupone una visualización de una estructura que podemos considerar tener cierta definición y cuando nosotros de alguna manera somos cientes de la importancia que tienen los actores que forman parte de ese contexto nos cuesta hablar de modelos pero sí que creo que para un poco ir reflexionando sobre ella me gustaría eso creo que es útil empezar a reflexionar sobre modelos yo por ejemplo personalmente me gusta mucho el contrato de Sentient City que es un poco lo entiendo como un paso más allá de de la Smart City sobre todo en la manera de entender la ciudad ese modelo que decíamos antes porque el problema de la Smart City en muchos casos es que no entiende el potencial de la tecnología como conector de cada uno de los ciudadanos que forma parte de la ciudad sino simplemente como un agregado de un ecosistema de tecnología que devuelve eficiencia a esos ciudadanos que una vez más siguen siendo consumidores entonces es un poco el tema que yo veía que con el tema de la educación yo veo muy interesante digamos que la educación me parece muy potente y por eso también antes que se criticaba el tema de las universidades cuando se entiende que no es una etapa obligada y muy bien como se dice situada en una en un arco histórico de nuestra vida es decir que el aprendizaje lo que me parece muy interesante es que puede ser casi un un motor de nuestra existencia lo hablaba lo hablaba el lunes estuve desayunando con con dos amigos y estuvimos hablando de esto de hecho aprovecho por saludarle porque también suelen seguir el sintomo estoy desayunando con Javier y con David y hablábamos un poco de la curva del aprendizaje y de cómo normalmente discutíamos digamos debatíamos si la curva del aprendizaje casi como fisiológicamente cuando nos hacemos mayores si empieza a decaer o si sin embargo se queda siempre igual y entonces yo creía que que a lo mejor no decae pero digamos que crece muy poco entonces sería interesante eso por eso te hacía esa pregunta Paco sería interesante pensar en qué medida las ciudades nos ayudan a que esa curva siga creciendo es decir a que vivir en la ciudad y no en un espacio rural porque también ahí viene la reflexión siga siendo algo interesante para las personas es decir siga ofreciéndonos oportunidades que nos hacen crecer y que enriquecen ese aprendizaje entonces está claro lo que dice Magdalena que claro las ganas dependen de las personas pero seguramente hay entornos más estimulantes que otros porque también aquí viene un poco la reflexión en todo esto de la tecnología cómo cómo ha cambiado cómo ves tú que ha cambiado un poco la relación entre la ciudad y lo rural incluso entre digamos la construcción de la cultura el lugar donde se construye la cultura y lo periférico es decir dónde estamos de hecho uno de los objetivos también es un poco ir más allá de eso eliminar periferías a ver voy a recuperar un par de cosas del chat y ahora te contesto decían por el chat que que el coche y el mito del coche y demás a mí hay una cosa que me hace pensar mucho hay un montón de ciudades que de repente han recuperado creo que era a la complicado a la a la caranga ciudades que de repente vuelven a recuperar el tranvía Los Ángeles era una ciudad que tenía tranvías por todos lados ahora hay proyectos para recuperarlo de nuevo 100 años desaparecieron y fueron sustituidos por autopistas y pongo la imagen aquí de Matrix porque es lo que me preocupa es decir nos creemos una ficción que nos da lugar a resultados que incluso nos han contado es decir nos contaron que uno iba a ir en coche por autopistas de 8 carriles y si vas en autopistas al trabajo entonces ese ejercicio de ficción y de imaginar el futuro hay que hacerlo de una manera distinta a la que nos comunican porque si no nos lo creemos este meme y seguimos repitiéndolo por así decirlo entonces llevado a lo que comentas de del espacio de la ciudad yo creo que en mundo urbanizado es decir donde ya vive más del 84 85% de la población en ciudades el territorio no funciona como nos lo explicaron antaño cuando nos educaron en primaria el territorio funciona en base a grandes sumideros que son las capitales que tienen como el hinterlande alrededor depende de ello es decir Toledo no se entiende sin Madrid a un nivel de escala a un nivel barrial sí a un nivel de un radio de 10 millas se puede explicar pero funcionalmente no se entiende sin Madrid tampoco es ciudad real le pasa Girona con Barcelona entonces no quiero hacer una apología de las grandes ciudades porque no es del todo cierto porque la mayor parte de la población vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes y ahí yo creo que es donde existe la oportunidad de poder hacer cosas porque es una escala que se puede manejar muy bien entonces tú me dices oye cómo es el espacio educativo en una ciudad como Barcelona como Madrid guau es un retazo o sea lleva mucha gente estudiando mucha gente trabajando sobre el tema y es complejo vale bajamos de escala cómo es en un barrio ok ahí yo creo que se puede manejar el barrio dependerá de las relaciones que tenga con otras partes de la ciudad a nivel vale a una ciudad de medio millón de habitantes yo creo que se puede manejar directamente claro no lo puede manejar uno no puede ser el arquitecto no pueden ser ni siquiera los arquitectos o las arquitectas tienen que ser los antropólogos los sociólogos los educadores los no sé qué los tal y cada uno con su rol entonces a eso iba en la parte de cuál es la distribución de trabajo pues igual el papel del arquitecto no es imaginar el futuro o sea igual el futuro de la educación depende de los propios niños ¿cómo planificamos con niños? no lo sé necesitarás un educador o alguien que haya trabajado con metodologías para currar con ellos entonces es muy contradictorio cómo estamos metidos en ficciones mentales que nos encajonan es decir tengo que ir a la universidad porque si no no tengo un título que es lo que mencionas y si no tengo un título no trabajo y si no trabajo claro es una ficción que uno ha comprado es igual que Matrix lo compraste entero de atrás adelante es igual que SimCity tú crees que estás manejando la ciudad pero en realidad las reglas las escribió otro el código lo escribió otro tú simplemente simulas que estás manejando la ciudad ¿podrían? el tema es que en toda esa estructura social que estamos viviendo la ciudad es el espacio digamos central es decir esa estructura encuentra en la ciudad el espacio donde se confirma como propuesta para masas yo soy del pueblo y eso lo he vivido siempre y me pregunto si a lo mejor los que no han vivido en los pueblos pueden llegar a a a vivirlo un poco a entenderlo es decir nosotros desde el pueblo entendemos que la historia no pasa por el pueblo es decir la historia que es esa sensación de el aquí el ahora lo que está ocurriendo la contemporaneidad cuando tú tienes siempre la sensación realmente de depender un poco de lo que tú comentabas incluso de ciudades más grandes como puede ser Gerona etcétera Alicante también se ha hablado por ahí lo hablaba Rubén etcétera pero imagínate en un pueblo de 1800 habitantes la sensación que tienes de dependencia de espacios jerárquicamente culturalmente más más importantes tú te sientes siempre como consumidor nunca te sientes como productor de algo y para producir para ser protagonista te desplazas yo por ejemplo estoy ahora en Madrid y me he movido por otras ciudades y solo cuando me he movido en esos espacios me he empezado a sentir protagonista protagonista es decir incluso en algunos espacios más que otros en algunas grandes ciudades más que otras quiero decir entonces en ese tema lo digo porque nos podríamos preguntar vale pero todo lo que estamos comentando del sistema de vida que tenemos las lo de estudiar conseguir un título luego trabajar etcétera comparte un coche una casa etcétera son algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la ciudad yo creo que sí que tiene que ver es decir la manera que tenemos de entender la ciudad puede dirigirnos hacia un tipo de sociedad o hacia otra sociedad entonces es un poco creo que uno de los debates que a lo mejor sería interesante seguir hoy y también relacionado con la tecnología porque hombre a nivel social está claro que por lo menos yo lo veo tan claro que la tecnología nos ha permitido experimentar procesos de una manera mucho más rápida que hasta ahora es decir el tema de las redes sociales del 15M etcétera yo veo claramente que lo que nos están permitiendo es experimentar cosas a una velocidad claramente exponencial con respecto a lo que podíamos hacer sin la tecnología es decir creo que éramos muchos ya y antes de nosotros ya hubo muchos que de alguna manera sospechaban que colaborar en lugar de competir era más interesante digamos que nos permitía construir una sociedad más interesante ¿qué ocurre? que ahora con la tecnología lo estamos experimentando a una velocidad impresionante entonces de repente nos damos cuenta que hostia es verdad si colaboramos las cosas salen mejor y en algunos campos la cosa va más rápido que en otros por ejemplo en el software libre el tema del código y demás se ha entendido más rápidamente y ahora estamos experimentando en otros sitios entonces sí que la tecnología nos permite disponer de esa velocidad y ahora estamos nosotros a hacer buen uso de ella entonces volvemos siempre al mismo tema para que la tecnología no sea un Godzilla tenemos que tenemos que como decía yo estoy también con Jorge tenemos que ser digamos apostar por la autonomía tecnológica es decir apoderarnos de la tecnología y no al revés y luego de alguna manera pararnos un poco a pensar es decir yo también insisto mucho últimamente en eso parámonos un segundo pensamos un segundo y vemos un poco lo que está ocurriendo cuáles son las ventajas que estamos aprendiendo con ellos que en muchos casos no son conceptos sino dinámicas que podemos ver aplicada en nuestros ámbitos el de la cajita está diciendo desblackboxear al Godzilla es decir ver el blackbox es ver cómo funciona por dentro el Godzilla y yo creo que es una tarea si hablando de tecnología no solamente técnica es decir no es que tengamos que saber cómo funciona todo el sistema el sistema nos cuenta historias muy sencillas lo que tenemos que ver es que esas historias que son tan sencillas y que compramos tan habitualmente como la de Matrix compramos me refiero adquirimos nos quedamos las podamos las podamos subvertir es decir cómo le contamos a alguien que los datos que va a querer una gran empresa que son ciudadanos son de todo es un reto potentísimo es decir y cómo le podemos decir hacia alguien que esos datos agregados en una ciudad conforman un mercado local que es lo que realmente le interesa a la empresa ok cómo convencemos además de a la gente al representante de la gente que está en las instituciones por eso iba con lo del juego el Godzilla como objeto simbólico de la tecnología que Bernardo Sampa acaba de decir por internet que es una especie de Godzilla arrollador por encima de las ciudades claro pero es que es así es decir el coche nos pasó por encima nos van a pasar por encima todo este tema de la Smart City las nuevas tecnologías centradas en el artefacto si vamos a ir como agentes Smith por la calle y vamos a depender del sistema porque ya no sabemos llegar de un sitio a otro sin el mapa del móvil es decir es muy curioso me acuerdo que una de las charlas que vimos el año pasado en Bruselas llegué y me perdí por primera vez en dos años porque no podía conectar el móvil sin pagar 30 euros de roaming en Bruselas y estuve una hora perdido y llegué o sea llegué sudando a dar la charla que teníamos pactada porque me perdí es decir claro la última vez que me perdí era niño pero en ese caso sospecho que el tema es que tú contabas con algo que luego no tenías es decir que se acostumbra a tener algo que de repente en Bruselas no tenías claro pero es tan te hace dependiente es que ese es el sí es decir ni siquiera tiré del lenguaje es decir ese acto de preguntarle a alguien oye explícame dónde estoy había perdido el hábito es decir y para eso te sientes muy me siento muy absurdo contándolo es decir había perdido el hábito de llegar a un sitio y preguntarle a alguien que cómo llegaba a otro sitio es que es es tremendo o sea es muy chocante es decir hacía años que no le preguntaba a alguien cómo llegar a un sitio y te quedas claro cuántos contactos personales se han perdido por medio por tener el móvil dándole aquí al botón es decir al tendero a no sé qué cuántas veces he dado de hablar simplemente porque busqué la dirección en el móvil cuántas cosas me he perdido bueno cuántas cosas he encontrado ahí está el tema es decir que no sea un absoluto oye oye quien era no me acuerdo si era José lo estoy diciendo yo recuerdo que he visto una charla en la que te mostraban un bus enorme ¿no? que tenía que entrar en una galería y claro como posiblemente el tío estaba mirando el GPS si podía ir o no no se fijó en cuánto de grande era la galería y se metió y básicamente destrozó todo el bus porque no cabía en la galería ¿no? ah no eso no lo sabía no lo conozco me pareció me pareció genial y creo que es bastante de hecho quiero volver a encontrar la imagen la foto a ver si la encuentro alguna vez porque me pareció un ejemplo espectacular de ¿no? seguir la tecnología hacia el futuro un poco lo que dábamos antes y tú ahí sin mirar nada más sigues sigues ahí y luego claro te destrozas todo ¿no? porque no estás mirando a tu alrededor has perdido completamente ¿no? la visión de tu entorno yo de hecho sobre eso estoy con una amiga reflexionando muchísimo de hecho también estamos escribiendo algunos textos sobre ello saldrán ahora pronto el primero va a salir en Monu Magazine reflexionando sobre la importancia y cuál es el factor hoy en día en la ciudad del tiempo real es decir de la velocidad un poco haciendo reflexiones también yo no lo conocía muy bien es el que se ha ido descubierto a Paul Virilio es decir conocía a él pero no había leído mucho sobre él que habla mucho de la tecnología de la velocidad etcétera y yo tengo una tesis que me gustaría demostrar que no sé si lo voy a conseguir que el tiempo real puede ser muy útil es decir no 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 ser tan catastrofista es decir que que Paul Virilio era mucho más catastrofista acerca de la velocidad él veía como que la sociedad está siendo cada vez más rápida veloz etcétera y eso nos está llevando como hacia la destrucción casi del contexto de sociedad y yo creo quiero creer que en realidad el tiempo real eso es una tesis un poco así puede parecer absoluta pero el tiempo real nos hace vivir más despacio es decir que poder disponer de información en tiempo real de un contexto físico nos básicamente la tesis es esta disponer en tiempo real de información sobre el entorno en que estás teniendo en cuenta las personas o los sujetos etcétera nos hace vivir más intensamente ese espacio y entonces quedarnos un poco más de tiempo en ese espacio para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece este espacio entonces es un poco la teoría que no sé si si va a ser así pero no sé no sé cómo lo veis es decir un poco lo que lo que llamo el sentient identity va un poco por eso es decir aprovechar la identidad digital contextualizada con el entorno y las personas que forman parte de ese entorno utilizando toda la información digital para descubrir cosas interesantes de ese entorno y de las personas que forman parte de ese entorno porque si no nosotros realmente nos movemos todo el rato a toda velocidad con los medios de las pocas rápidos de un lado a otro de la ciudad o del territorio porque ya vamos más allá de la ciudad sin tener ninguna relación con el entorno yo es que creo que a ver la Madrena también dijo una cosa que tiene que ver con lo que acabas de comentar tú y tiene que ver con el acceso a la neutralidad de la red y demás es decir la gente tiene que entender que hay espacios que son invisibles como pueden ser las ondas o las infraestructuras que son de todo entonces que te corten el acceso a internet no solamente es un tema de legal de acceso a la información o de poder difundirla sino que teóricamente todo eso va por 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 procomune es decir va por por la tierra va por el aire va por es decir cosas que son de todos y que deberíamos poder gestionar entre todos entonces estás comentando lo de la identidad digital para poder relacionarse hay varios proyectos que he visto que empiezan a dar la vuelta a las cosas por lo que es engine ID geolocalización localizaciones de lugares muy parecido al MAPI que me imagino que lo habréis mandado ya geolocalizaciones de lugares en las que tú puedes ir comentando y te puedes ir enterando de lo que pasa en lugar de tener que seguir a un montón de gente sigues a dos o tres sitios y los vas los vas enriqueciendo y los vas cuidando y los vas yo creo que es una buena vía es decir vincular parte de de lo que es el flujo de información digital nuestro a lugares concretos en lo físico a localizaciones es decir me parece muy potente la idea de conocer a todo el mundo de un barrio pero Solamarcha te diría oye saliste de un pueblo una de las razones es porque tú tenías una identidad muy marcada en ese pueblo cuidado con perder animato es decir es una especie de en vez de gran hermano son little sisters es decir ese es el claro es el otro lado de eso que propone entonces por llevarlo a otras cosas en vez de en lo productivo igual todas esas cosas funcionan en lo reproductivo es decir ¿por qué no se encarga un barrio de cuidar una plaza o un espacio donde juegan los niños? claro la coordinación es muy difícil oye pero utilizando una herramienta digital es súper sencillo o sea hay barreras de fricción para poder hacer las cosas que es verdad que han bajado pero claro cuidarlo necesitas estar allí es decir no hay herramienta digital que que te lo vaya a hacer por así decirlo y si quieres me gustaría pegar una lectura a la no hay manera de copiar el chat completo no si yo yo lo publico de todas formas si yo lo copio lo publico yo quería acabar con con la frase que no es mía que no le he puesto la cita porque es extraída de un párrafo más largo que es de del Jordi Borja de el derecho a la ciudad que puedo pasarle el enlace más tarde porque me lo he encontrado en un script entero que nadie me escuche porque espero que no lo descuelguen el libro entero no se puede descargar pero se puede acceder a él la ciudad futura es decir la que imaginamos y la que deseamos y la que queremos es la que se está haciendo hoy es decir no la estamos pensando no la estamos hablando no la estamos reflexionando es decir es la que se está haciendo hoy es decir eso da una potencia es decir a esa frase es decir lo que se haga hoy es lo que va a condicionar el resultado de la ciudad futura entonces de repente te abre el tiempo de presente que hablabas de decir claro para hacer necesitas tiempo yo de hecho ahí veía el tema de decir yo lo que veo es que por eso que la tesis del tiempo real el tiempo real para mí es como una amplificación de todas las posibilidades que tenemos y es como robar el tiempo al futuro es decir yo antes para procesar una cantidad de información necesitaba mucho tiempo y ahora con la tecnología lo que hago es robar ese tiempo al futuro y esa información la tengo procesada ahora mismo entonces en eso un poco es la la idea de de ese tipo de historias sobre el tiempo real me gusta de hecho las citas que hace de Jorge Borja ¿no? has dicho de de la ciudad la ciudad es ahora eso es un poco el tema y de hecho cuando te hablabas del tema de la educación en la ciudad es un poco eso es decir que que no pensemos en siempre en futuros sino que la ciudad es ahora ¿no? porque por ejemplo en Madrid todo el tema de de las obras de las grandes obras que se han hecho en Madrid solo han sido socialmente aceptables o aceptadas porque cuando hemos aguantado tantas obras y tanta molestia teníamos en la cabeza un futuro mejor lo que ocurre es que durante ese lazo de tiempo que a lo mejor han sido ocho años o realmente yo siempre desde que he llegado aquí la ciudad está en obras probablemente se han roto tantas tantos lazos sociales tantas riquezas sociales en algunos barrios que la nueva eficiencia del transporte del metro posiblemente no merece la pena quizá eran más interesantes esas esas realidades locales esas solidaridades sociales que existían antes de las obras que no un metro súper veloz que me permite conectar con probablemente los secretarios no están de acuerdo pero ahí está el debate un poco hay una cosa que no estoy de acuerdo venga para discutir y ser un poco Pep y Mo es decir yo creo que parte de la clave es que a la gente sí le gusta imaginarse en el futuro es un dispositivo demasiado potente y abrir el presente es muy complicado yo creo que no hay que renunciar a que la gente sueñe en cómo quiere que sea ese futuro y cómo contarlo por eso lo del dispositivo Godzilla dispositivo narrativo es decir es muy potente la imagen de imaginarse un móvil arrasando con la ciudad es muy potente que el Godzilla sea un coche esto es como una especie de contar el código del intento de charla diferente para Think Commons yo creo que sí hay que decir a la gente que en presente construya sus imaginarios y demás porque si no ese hueco lo ocupan otros imaginarios la smart city va a dar trabajo ese imaginario está ocupado es decir las tecnologías van a dar el trabajo para todo el mundo ese imaginario es súper potente cuántos años llevamos escuchando que internet social media no sé qué hablábamos hoy en Think es que las startups que ahora parece que va a ser la panacea para para 5 millones de personas que están en paro oye en Estados Unidos hay una ley que promueve las startups desde el año 1987 o sea hubo una ley ¿dónde está la ley aquí? entonces a la gente se le llena con esas ficciones así por así decirlo yo creo que hay que decir a la gente oye no ok cuéntanos que quieres soñar porque si no estamos renunciando a que la gente se ilusione y de verdad que muchas cosas funcionan por pasión más allá que por porque tengan que funcionar es decir Medellín cambió y toco otro trabajo que está relacionado aquí con Barcelona con la cátedra Medellín-Barcelona y otros compañeros y compañeras Medellín funcionó porque hubo gente que soñaba con tener una ciudad mejor y mira que era terrible yo creo que hay que decir a la gente oye hazlo hoy pero sueña lo que quieras hay una reflexión de Jorge que me parece muy bueno que hablaba del imaginario de hecho construiste tu propio imaginario y de cómo el sistema actual en el que vivimos ha conseguido crear productores de imaginarios al uso es decir que por un lado la televisión te propone un imaginario bien empaquetado y súper interesante y por otro lado te ocupa el tiempo para que no te pongas a pensar en otros imaginarios o otros escenarios que tú mismo entiendes como más interesantes o más acorde a tus intereses me parece muy interesante la reflexión el imaginario concreto y prediseñado Matrix donde vivía Neo era totalmente prediseñado totalmente sí podemos acabar con la canción pero ¿sabes lo que pasaba antes? que no se oye el audio y no tengo ni idea de por qué ¿has visto ahora mismo qué micrófonos ¿en el mixer? sí igual si tienes activado el micrófono de speaker speaker audio tengo yo lo que hacía era usar el audio exactamente como el que estaba en teoría debería funcionar igual intenta ponerlo vale vamos a ello mientras yo voy comentando las últimas cosas pues bueno yo creo que el debate ha estado muy bien está también esta idea también de debatir un poco más yo creo que está guay de hecho es algo que me gustaría experimentar un poco más en los en las sesiones hoy también ha sido posible gracias al hecho de que que Paco dispone de una conexión más potente que la mía que yo cuando lo hago desde gas o cuando lo hemos hecho desde otros sitios la conexión no aguanta el live stream con el con el con el vídeo de Skype o de Google Hangouts al mismo tiempo así que que hoy parece que lo hemos conseguido pero de hecho me gustaría que más adelante incluso vosotros ahí que estáis en el chat podáis entrar en el debate cuando queráis utilizando por ejemplo Google Hangouts o otros sistemas que nos permiten dialogar en vídeo conferencia de forma gratuita pero bueno yo creo que ya poco a poco nos acercamos y esta experiencia ha estado bien ¿decías algo Paco? no nada estaba por el chat diciendo que gracias que se empieza a costar la gente sí y luego bueno recuerdo una vez más el tema del encuentro aquí en Madrid la semana que viene haré un post para explicarle un poco todo también gracias a los chicos de la Casi Negra estamos preparando también un vídeo para promoverlo etcétera y vamos a explicar un poco cómo funciona de qué vamos a hablar sigo teniendo algunas dudas no sé si tiene que durar dos o tres días tiene que ser solo un día yo lo que tengo claro es que tiene que haber momentos de fiesta y lo que veo es que una vez que publiquemos ese post en ese post vamos un poco a debatir un poco más sobre el tema digamos la cosa queda firme en todo caso que del 20 al 22 va a haber algo aquí en Madrid así que ya puede empezar a reservar la fecha y estamos ahí trabajando un poco más en el formato para que sea algo así como muy abierto y muy muy poco formal no estamos hablando ni de charlas ni de talleres estamos hablando realmente de conocernos y juntarnos un poco debatir sobre lo que nos gusta porque yo veo tú y yo que hay un poco ganas de todos de que ¿sí? sí, sí, ok perdona y si quieres puedes hacer una prueba a ver si se escucha a ver o no quieres arruinar la sorpresa no quieres estropear la sorpresa no, no se oye ¿qué es lo que tenía que quitar? ¿el speaker audio? no, en principio nada simplemente poner no se oye nada ¿no? no se oye nada lo dejamos no pasa nada eso es ahora ahora sí, ¿no? sí vale, vale si quieres déjalo cargar o ya está cargado va a ser complicado está cargado vale, vale pues ¿le doy? bueno, nada no sé si tú también quieres saludar antes de poner la la clausura musical bueno, pues lo dije en el chat pero gracias a arroba de nomad a la periferia a echarte a los que han porque me han pasado enlaces y y locuras buenas locuras para hacer esto que a los que han tuiteado y los que han comentado en el chat ya han estado ahí y y a ti por por abrir el hueco para pasarlo bien pues muy bien a ti gracias a ti por esto por estar allí y creo que tenemos que repetir ¿no? tenemos que seguir presencialmente presencialmente sí, seguro de hecho tengo pendiente me gustaría ir cuanto antes a Barcelona haceros una visita ahí y y sí ahí seguimos en Petit Comité también ok bueno bueno un saludo a todos nos vemos la semana que viene ah no espera antes de cerrar perdona Paco voy a presentar perdona la semana que viene vamos a tener una sesión en Bobespe muy importante vamos a hacer un experimento uno más la semana que viene vamos a tener la primera sesión en inglés entonces esto es un un experimento espero que que os guste os interese un poco un poco la idea es intentar traspasar incluso las fronteras de espaciales y idiomáticas del idioma y ver que si podemos empezar a hacer sesiones en inglés que es algo que yo tengo bastante ganas porque me permiten conectar con con gente que gente en Italia gente en Francia gente en Mélgica entonces queremos ver si si os parece bien si parece que es algo que tiene sentido entonces la semana que viene tendremos como dice Comandante Tom conexión con Gibraltar con Gibraltar la semana que viene vamos a estar en París y vamos a estar con Noa Peer una amiga que vive en París y que nos hablará un poco de un concepto que empieza a ser muy interesante que a lo mejor lo habéis ya empezado a escuchar que es el concepto del placemaking y entonces bueno la sesión va a estar en inglés y la va a hacer ella directamente desde desde París entonces así que que os pido que estéis para luego comentar y ver qué os parece si puede haber sesiones en inglés entonces el título de la sesión es Communities Creating Spaces y el subtítulo es Adding User Innovation to a Flexible Design Process The Presentation will explore tools to transform enrich and update the conventional design process by adapting it to the contemporary society How can different stakeholders be engaged into the practice How can we integrate existing and new communities to space and building how can alternative practices of urban and architectural projects create a sustainable society bueno no sé si han entendido muy bien las preguntas pero bueno ese es un poco el ámbito general de la sesión y bueno la sesión va a ser con Noah Bonin Peer Bonin Peer es architect investigating the latest innovations in the urban society and ways to integrate them in architectural and urban projects Noah is conceptualizing buildings and spaces as living entities that contribute back to the environment they are situated in bueno ahí lo dejo ahí tenéis también el texto en el calendario al que podéis suscribir para tener más información y os espero la semana que viene a las siete y media en directo aquí en Cincomons adelante con la música vamos a ver un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!